Música Buenos días chicas, que tal? Feliz lunes, por fin consigo abrir un vlog un lunes que últimamente lo abría el miércoles, el jueves porque pensaba que tenía como muchísimo tiempo para grabar y luego realmente se me quedaba corto porque claro, si empezaba a grabar el miércoles pues al final no se me va a quedar un vídeo de una hora hoy va a ser un lunes un poco diferente porque tengo que alterar un poquito mi rutina del día porque tengo que meter cosas que sí o sí tengo que hacer hoy porque las tengo que hacer hoy sí o sí luego os comento, así que nada, he hecho una cosa que llevaba mucho tiempo sin hacer que era entrenar a primera hora de la mañana ya sabéis que yo cuando hace buen tiempo, en verano, otoño, sí que me gusta entrenar a primera hora de la mañana pero últimamente lo que hacía era que entrenaba o al mediodía o luego a la tarde-noche iba a clase de A pero hoy iba a ser totalmente imposible entrenar al mediodía porque es el momento en el que más luz hay aunque hoy concretamente no está nada soleado, está nublado pero es el último día que tengo para grabar una colaboración que tengo con la marquita esta que enseñé de los dientes que yo realmente sí que noto el cambio, dejadme en comentarios si vosotros me lo veis más blanco o no a ver, yo no noto que estén radiantes pero sí noto bastante que me ha quitado algunas manchas que yo tenía sobre todo en este colmillo que siempre lo tenía más sombreado por el café y si noto como que me ha quitado las manchitas pero no noto que estén los dientes radiantes simplemente si veo que las manchitas de dientes concretos sí que las quita y en concreto con este colmillo me lo noto muchísimo así que nada, tengo que grabar porque como me tenía que esperar para antes y después tengo que grabar al mediodía esa colaboración y no iba a poder entrenar al mediodía pero es que luego, hoy se supone que hay clase de A de 8, 8 y media y tampoco voy a poder ir porque tengo un evento a las 7 y media así que era el único momento en el día en el que iba a poder entrenar me lo he quitado ya y estoy súper feliz y nada, me voy a poner ya al lío, lo primero que voy a hacer es ir a Mercadona ya sabéis, lunes de Mercadona que aparte llevamos sin comprar muchísimo tiempo Antonio viene esta tarde, por fin que tengo muchísimo... bueno no, esta tarde no viene al mediodía, viene para comer así que nada, voy a hacer eso, luego voy a recoger un paquete que he tenido un problemilla con un vestido en vintage, ahora os actualizo también y nada, al lío que se me va la mañana bueno chicas, acabo de llegar de la compra en Mercadona voy a enseñarla súper rápido porque tengo cosas congeladas y acabo de enseñarla por TikTok, o sea, lo acabo de grabar que os dejo por aquí la cuenta de TikTok que estoy usando ahora centrada también un poco en UGC pero por ahí estoy subiendo todo por si queréis echarle un vistacillo que estoy siendo súper constante por fin con TikTok y nada, lo enseño súper rápido a Cachofas que me quiero aficionar a comprar estas congeladas porque las otras de bote pues están más buenas pero son más caras dos aguacatitos, esta vez lo hemos comprado así luego cápsulas de café queso fila, bueno queso crema o como queráis llamarlo pizquitos de jamón, leche de almendras que esta ya la he enseñado 20 veces tomatitos cherry luego también he comprado salmocitos que obviamente no comemos nada de pescado y tenemos que comer me quiero preparar comer pescado dos veces en semana es verdad que es muy caro, que no es algo que a mí me encante pero hay que comerlo he comprado también hamburguesitas de pollo el pepino, no sé si lo he enseñado luego también por supuesto kefir para desayunos pasta de lenteja roja que hoy de hecho vamos a comer pasta y luego he comprado esta novedad que hace como un par de meses vi por TikTok, que TikTok me hace comprar cosas vi esta albaniga de bacalao que tienen, bueno son sin gluten y tienen súper buenos ingredientes y me parece un capricho saludable siempre que no abusemos son aptas para hacer el air fryer así que nada, las probaremos y os diremos que tal bueno y hecho también el otro recado que tenía que hacer que era recoger este paquete que es este vestido de vintage que os dejo por aquí la foto por si os gusta y lo queréis pero resulta de que yo la lié un poco lo puse en vintage y puse que era la talla S porque yo ya no me acordaba y creía que era la talla S de esto hace ya como casi 3 años porque fue para una boda que me puse en 2021 y yo no me acordaba que mi madre le metió un poco en la... yo tengo la espalda muy estrechita y entonces mi madre, creo recordar que le metió porque tiene como una costura y no tiene la etiqueta pero ya no sé si es que mi madre solo le cortó la etiqueta o llegó a meterlo mamá, si te acuerdas que mi madre me lo habló dime si la metiste o solo le quitaste la etiqueta no me acuerdo el caso es que realmente ese vestido no era una S sino una XS y yo lo he vendido como S entonces la chica cuando le ha llegado se ve que le quedaría pequeño ha mirado la etiqueta para comprobar que fuera la S y no la ha visto y se habrá dado cuenta de que tiene como una costura no sé, en fin entonces me lo ha devuelto me he sentido súper ultra mal porque lo he hecho sin darme cuenta o sea, os lo prometo que es que no me había acordado de que podría ser XS en vez de S y efectivamente es la XS así que nada, voy a volver a ponerlo en venta con XS y ya está, el vestido está perfecto o sea, solo me lo he puesto una vez en mi vida que fue en la boda esa lo lavé y de hecho, bueno, creo que igual vuelvo a lavarlo ahora que me lo han devuelto y ya está, lo metí en el armario y no lo he vuelto a tocar pero es un vestido que sé que ya no me voy a borrar porque me eché mil fotos con él y demás así que, en fin pues si lo queréis ahí lo tenéis en Vinter os dejo aquí mi perfil y de verdad me he sentido fatal porque nunca he tenido ningún problema con Vinter y menos por mi culpa ¡Hola! ¡Hola bebé! ¡Ya está aquí! ¡Hola! Bueno chicas, pues ya es por la tarde y he terminado más o menos mis quehaceres digo más o menos porque es que siento que no termino nunca siempre me falta algo por hacer pero bueno, luego a la noche cuando llegue lo haré y si no ya pues lo añado a las tareas de mañana y nada, voy a casa de mi hermana a recoger el ordenador que no sé si acordáis que el viernes me lo dejé allí y voy a enviar porque hoy es el último día de plazo y voy a enviar la documentación para decir que que no al llamamiento de Barcelona y a ver si me aceptan la causa de suspensión que voy a aportar yo cruzo los dedos para que sí y luego tengo un evento a las 7 y media la verdad que es que creo que voy un poco justa de tiempo porque son las 6 tengo que ir a casa de mi hermana volver aquí enviar el email ver qué me pongo porque esa es otra que estoy súper rayada con la ropa porque es que hace un montón de frío y ya no sé si os pasa pero cuando llega la época esta de que ya va a empezar la primavera y cuando va a empezar el otoño a mí ya la ropa de la temporada anterior me aburre y entonces eso es lo que me está pasando ahora mismo ya no tengo ganas de ponerme abrigos y no tengo ganas de ponerme otra pero hoy concretamente es que hace un frío que pela de hecho está elevado en algunos sitios de España o sea brutal a 4 de marzo así que bueno eso tengo un evento a las 7 y media porque abre una floristería aquí menos más que cerquita de casa la verdad el sitio y no tengo ni idea de quién va estoy un poco expectante porque me han invitado con mi cuenta personal o sea no voy con la cuenta de restaurante sino con la mía propia entonces voy sola y y en fin aunque veáis que yo hago vídeos y me encanta crear contenido y todo eso soy una persona muy muy tímida o sea muy muy tímida muy vergonzosa hasta que me suelto luego ya me suelto y no pero de primera como que me cuesta un poco así que hoy una vez al día en los que creo que me va a costar un poco porque no sé ni quién va pero bueno ya está siempre digo que hay que salir de nuestra zona de confort y y exponerse a situaciones que nos hacen sentir incómoda y al final eso es lo que nos hace crecer siempre lo pienso así que nada me hago el esfuerzo a mí misma de ir obviamente no voy a decir que no ya que me han invitado y y ya está ese es el plan que queda para el resto del día espero acabar prontito y cenaré en casa la verdad porque van a poner un picoteo pero el lunes y no quiero empezar el lunes ya mal o sea comiendo mal comiendo cosas que me sientan mal y todo eso así que voy a intentar no picotear mucho aunque eso lo digo luego no lo hago y y ya está y venirme pronto y cenar aquí pero bueno aquí hay que lo cumpla no lo sé la verdad pues si me ponen croqueta delante pues me las cobré aunque no creo porque a las 7 y media así que bueno además es que esta semana la tengo entera de eventos y cosas que me voy a acompañar y entonces veo venir el desastre con mi estómago porque entre medias es la champion burger también así que bueno me estoy poniendo un poco de carne externa no me gusta nada ese producto ya os dije que lo compré hace un tiempo que lo iba a probar y que os iba a contar este moño ahora me lo quito no penséis que voy a ir así por la vida eso que no me gusta ¿vale? esa es la recomendación que hago no lo compréis porque es una caca por lo menos para mí en mi opinión y a cada una hay gente que le gustará yo es que noto que me resecan más los labios que no me lo no me lo diga todavía he escuchado muy buenos comentarios pero a mí no funciona también es que mis labios son extremadamente secos igual a otras personas si no funcionan pero yo os doy mi opinión sincera y nada me he retocado un poco porque realmente ya estaba pintada de esta mañana y simplemente me he retocado voy a peinarme y voy a ver qué me pongo eso significa a pelearme con mi armario bueno chicas pues ya me he vestido me he inventado un poco un look que no sé si me gusta o no lo de abajo sé que sí me he puesto estos zapatitos que los he estrenado con con las medias burgueros que me compré estos son de calcedonia luego este pantaloncito que me lo compré en rebaje me lo he puesto ya tropecientas veces porque es súper cómodo y además me encanta porque vale tanto en invierno por los colores que tiene y tal y luego en verano porque es súper finito así que me lo veréis muchísimo y luego me hubiera gustado más ponerme una camiseta de manga corta y tal pero como me niego a ponerme chaquetón porque no tengo ganas de ponerme abrigo me he puesto una sudadera y en lo alto una blazer no sé si me convence o no y el bolsito este Adolfo Domínguez y no sé no sé si me convence pero en cualquier caso no tengo tiempo y me voy ya así que ahora enseño un poquito hola chicas ¿qué tal? feliz miércoles no me he pasado ni en el día de ayer ni hoy pero he estado súper atareada porque mañana jueves Antonio y yo lo vamos a tomar el día un poco medio libre porque tenemos varios eventos aquí en Córdoba bueno ya os comenté que venía The Champion Burger que están haciendo gira por toda España y vinieron en junio que me encantó la verdad y vienen ahora otra vez mañana del 7 al 17 y eso lo tenemos por la noche pero es que por el día nos han invitado también a un evento que es tipo desayuno a las 10 y media de la mañana y luego al mediodía otro de vinos o sea no sabemos decir que no pero es que de verdad estos eventos nos vienen súper bien aprendemos un montón conocemos gente son súper enriquecedores entonces siempre que tenemos un poco la oportunidad intentamos ir y bueno lo que me ha pasado es que he tenido que acumular todo el trabajo de mañana repartido entre martes y miércoles tanto el trabajo como el estudio entonces tenía que sacrificar algo y he sacrificado coger el blog que parece que no pero también me quita bastante tiempo pero bueno lo retomo hoy creo que no grabé nada del evento al que fui el lunes que era una floristería que han abierto nueva de casa y mirad el ramo tan chulo que me llevé mirad que cosa más bonita son siempre vivas y eucalipto que son dos plantas que son las que tenemos siempre en casa de hecho tenemos varios arroncitos con ella porque dura muchísimo así que le da un toque a la cocina mirad que monas quedan la floristería es esta por si soy de Córdoba o alrededor hacen trabajos para bodas ramos de novia y todo eso y nada estoy ya preparada para irme a mi clase de GAP Express que ya sabéis lo bien que me viene y me encanta a desconectar un poco y luego ya vendré y me lavaré el pelo que mañana quiero estar guapa y y nada preparar la cena y descansar un día muy muy rutinario la verdad es que hoy y ayer o sea tanto hoy como ayer han sido días súper rutinarios pero mañana se sale un poco de la rutina creo que el día va a estar muy guay y voy a intentar grabaros todo lo que pueda bueno chicas son ya las 10 menos 20 ya hemos venido bueno he venido yo del gym me he dado el pelito y estoy preparando la cena la clásica ensalada de tomatito cherry con atún y aguacate y luego por aquí tenemos esto que lo compramos ayer y la verdad que nos gustó mucho y de ingredientes está súper bien es sin gluten y y en fin tiene bastante y en fin de ingredientes está bastante bien había escuchado buenos comentarios así que he decidido probarlo y nos gustó bastante vamos a cenar también un poquito de de esto y guiocitas y guiocitas que yo le escogí tirdia y guiocitas y guiocitas Gracias por ver el video. Buenos días de jueves, chicas. ¿Qué tal nosotros? Hoy es el día que os dije que teníamos 500.000 cosas y nos hemos gestionado para poder ir. Estamos de camino ahora al primer evento del día, que es un desayuno. Así que nada, hace un montón de frío y yo ya estoy harta de ponerme abrigo. Bueno, hace frío y además da lluvia para hoy, que me da muchísima pena porque hoy es lo de la hamburguesa y eso es al aire libre sí o sí. Y me da muchísima pena, sobre todo por la organización y todo eso. Y en fin, a ver si por lo menos como dura 10 días, a ver si la semana que viene cambia un poco. El caso es que hoy hace muchísimo frío que no me quiero poner ya abrigo y me las he ingeniado para vestirme sin ponerme abrigo y no pasar frío. Hoy me he puesto una camiseta térmica que esta me la compré para la nieve y no me la he vuelto a poner porque aquí en Córdoba no hace falta camiseta térmica. Pero me la he puesto, encima he puesto un jersey de cuello vuelto y luego me he puesto la blazer negra porque me niego a ponerme abrigo porque ya no tengo ganado abrigo. Paso, o sea, es que no. Y el problema, o sea, de arriba siento que voy calentita pero el problema es los zapatos que llevo unas malas latinas con calcetín. No llevo botas porque las botas que me gustan son de antes y si llueve igualmente no me sirven para nada. Entonces los pies llevo un poco de frío, espero que lo que tengamos ahora sea dentro. Es que yo creo que van a hacer aire libre. Si tienen que pensar que vaya a ver, no pueden hacer que sea aire libre. Qué pena, de verdad, con los días que has hecho. Así que bueno, voy a rezar para que sea en interior y nada, ahora os cuento. Chicas, ¿qué tal? Acabamos de llegar a casa y tenemos todavía tiempo. Hasta el siguiente evento que nos tenemos a las dos y media y son ahora mismo la una, así que no hemos venido a casa. No hemos escapado un poco del otro sitio porque la verdad que me gustaría aprovechar. Bueno, quiero entrenar hoy, no sé si me va a dar tiempo, voy a intentar entrenar por la tarde. Y nada, me voy a poner ahora un ratito con el ordenador que tengo que enviar algunas cosillas que me quedaron pendientes ayer. Así que al menos voy a aprovechar esta horita y cuarto que tengo. Y ahora os venís con nosotros al siguiente evento que tenemos, que no tenemos ni idea de cómo va a ser. Así que no sé si comeremos allí o no, desde luego hoy no tenemos comida preparada. Pero bueno, y nada, os enseño bien lo que me he puesto, que os he enseñado hoy, como os he enseñado esta mañana, como la parte de arriba. Lo he combinado con el bolsito este, burdeo, para darle el toque de color. Y luego estos pantalones que llevaba sin ponérmelo mil, me los ponía muchísimo para ir al juzgado. Lo decía de las manoletinas, que he pasado un poco de frío en los pies, pero es que son tan monas, que me las tenía que poner y creo que le van súper bien a estos pantalones. ¿Qué tal chicas? Ya estamos en casa. Al final sí que hemos comido en el evento del vino. Y no nada, ha sido una cata, yo la verdad que he intentado, solo probado, bueno intentado no, solo lo he probado porque quiero ahora entrenar, quiero hacer cosas de provecho hasta las 7 y media. Que no tenemos que ir a lo de la hamburguesa, que me da muchísima pena porque está lloviendo hoy a mares y eso al aire libre. Pero en fin, ahora mismo por lo pronto ha parado un poco de llover. O sea, hace una hora estaba lloviendo muchísimo. Y nada, me voy a cambiar, me voy a poner mientras el chándal, voy a ponerme un ratito con el ordenador y voy a intentar entrenar. Yo creo que me da tiempo, que estoy motivada para entrenar hoy también y poco más. Bueno chicas, pues me he cambiado, me he puesto el chándal, he estado un ratito con el ordenador y me he tomado un té. A ver si me espabilo un poco porque al final, o sea, no he bebido apenas nada. Pero lo típico que das un solvito a un vino y ya te notas floja, pues eso me ha pasado. Así que nada, me he activado un poco y me está esperando ahí la colchoneta de entrenamiento. Que en fin, hoy al gimnasio sabía que no me iba a dar tiempo ahí, no se haya contado con ello. Me conformaba con entrenar algo en casa y me he puesto un entrenamiento de Heather Robinson, que me encanta. Siempre que entreno en casa lo hago con ella. Así que nada, es un entrenamiento de 40 minutos. A ver si lo aguanto entero porque no estoy yo hoy muy por la labor. Me daré una duchita y ya está, a ver si no llueve mucho. Y finalmente se puede celebrar la inauguración de la Champion Burger. Me da muchísima pena, de verdad. O sea, me da pena, aparte de por mí porque me encanta el plan y quería salir a disfrutar. Me da pena por los establecimientos. Porque al final creo que tiene que ser un gasto de dinero bastante grande. Y en fin, ya perder un día creo que tiene que suponer muchísimo para ello. Entonces me da un montón de pena. O sea, son 20 establecimientos en total de toda España. De aquí en Córdoba participan 6. Y en fin, me da un poco de pena, la verdad. Porque hoy realmente, aunque ya dejé de llover, que creo que ha parado de llover. Y ya no llueve más hoy, aunque el fin de semana sí que pone lluvia. Hoy no es el típico día que la gente vaya a ir. O sea, yo voy porque tengo que ir. Pero yo hoy sería el típico día que me quedaría en casa. Con una mantita y me pondría la isla. Que no lo hemos terminado de ver todavía el programa de ayer. Porque es que vemos de 10 minutos en 10 minutos. Nos dura un programa, una semana entera. Y es lo que me apetecería hacer, la verdad. Entonces pienso que todo el mundo piensa como yo. Y que hoy apenas va a haber nadie. Y la verdad que me da mucha pena. La última vez lo hicieron en junio. Y hacía súper buena temperatura. Entonces hubo muchísima, muchísima gente. Pero en fin, a ver qué tal sale. Y nada, no me enrollo más. Porque si no, no hago nada. No entreno. Y no avanza la tarde. Bueno chicas, pues son las 7 y cuarto. Y vamos ya camino de la Champion Burger. Hoy además, yo no noto que haya comido mucho. Hemos comido como de canapé. Pero tengo la sensación de que han pasado poca comida. Y además yo no he cogido de algunas cosas. He comido poco. Así que me he guardado todo el hambre para este momento. Para probar las hamburguesas. Obviamente son 20. No las vamos a probar todas. Pero bueno, como las compartiremos. Y también vamos con más gente. Pues probaremos un bocadito de las máximas posibles. Y nada, a ver qué tal. ¿Qué tal chicas? Feliz viernes. No he abierto el vlog en todo el día. Porque llevo un día así un poco raro, ¿no? De poca energía. He entrenado y todo sorprendentemente. Y digo, venga, que ya entreno y me activo. Bueno, pues he entrenado. Y me he sentado y no me podía mover de la silla. Súper cansada. O sea, no sé. Y nada, son las 8 y estamos viendo si volvemos a ir a lo de la hamburguesa. Que tenemos que ir a cerrar una acción que hicimos ayer. Y luego otra cosa que tenemos que hacer también allí. Total. Que deberíamos ir. Nada más no me está convenciendo. Porque yo en realidad hoy es el típico día. Que me quedaría aquí. Porque sigue el tiempo fatal. Y de hecho no sé. Sí. Ha empezado ya a llover, ¿no? Porque a la 8 ponía que empezaba a llover. No sé. Así que me he pintado un poco. Y me voy a tomar mi truquiz de. Que os lo he contado ya en algún blog. Disolver dos cucharaditas de vinagre de manzana. En un vasito de agua. Que independientemente de lo que cene hoy. De hecho todavía es súper temprano para cenar. Creo que me va a venir bien. Porque tengo el estómago raro. No de la hamburguesa. O sea, ayer guay la cena. Esta mañana he desayunado normal. Me quedé fin y tal. Pero al mediodía he comido arroz. Que no debería haber comido arroz. Y me ha sentado un poco regular. Así que me voy a tomar el vaso de agua con el vinagre de manzana. A ver si me... No sé. Aunque sea mentalmente. Me mejora un poco. Y ahora os cuento qué pasa con la cena. Porque no sabemos si... O sea, si salimos. Es para ir a lo de la hamburguesa. Si no, no vamos a salir. Lógicamente. Porque no vamos a gastar en cena. Teniendo ya cena gratis y rica. No tiene mucho sentido. Así que si salimos es para eso. Y si no, pues nos quedaremos en casa. Y compraremos algo rápido. Lo que sea. Todo va a depender un poco del tiempo. Que no sé yo. Tiene pinta de llover. Sinceramente. Pero bueno. A ver qué pasa. Bueno chicas. Pues ya estaba en casa. Hemos salido finalmente. Hemos salido. Pero estaba lloviendo a mares. O sea, horrible. Así que hemos hecho una opción muy inteligente. Que es llevarnos los burgers para casa. Hemos cogido la de Umbrella. Que la vamos a probar. Y otra más. Que era Jenkins. Es que ya no me he enterado. Tarantín. Tarantín chiflado. Y ya está. Y nos la vamos a tomar aquí. Con nuestro vinito. Nuestro graserito. Y la isla. Que la vamos a poner ahora. Y ya está. Porque nos ha dado mucha rabia. Porque habíamos quedado con mi amiga. Y su primo es el de planes brutales. Que creo que alguna vez os lo he nombrado por aquí. Si sois de Madrid. Tenéis que seguir esta cuenta. Porque es foodie como la nuestra. Pero nivel Madrid. Y estaban aquí. Y me ha dado mucha rabia. Porque apenas hemos podido sentarnos. A disfrutar de las hamburguesas. Nos las hemos llevado a casa. Y ya está. Pero es que era imposible. Estar con frío. Con paraguas. Con viento. Así que bueno. Ya está. Buenos días de sábado chicas. ¿Qué tal con esta carita? Es súper tarde. O sea, son las 11 menos cuarto. Antonio ha salido a desayunar. Ayer nos acostamos muy tarde viendo la Isla de las Tentaciones. Y tomando vinito. Las hamburguesas y tal. Hemos dormido como niños pequeños. Y nos hemos levantado. Bueno, nos hemos levantado como las 9 y media así. Pero hemos estado charlando. Y realmente hasta las 11 menos cuarto. No me estoy poniendo a tomarme el café. Así que nada. No tengo kefir para hacerme mi desayuno estrella. Así que creo que me voy a hacer un porridge. Y os lo voy enseñando. Bueno chicas. Pues ya tengo la base del porridge preparada. Que ahora mismo no tiene muy buena pinta. Le he puesto 2 cucharadas de avena. Una de lino molido. Otra de semilla de chía. Bastante canela. Y luego le he puesto también proteína de vainilla. Y lo he rellenado con agua hasta cubrirlo. Y nada. Lo voy a poner a calentar. Y me voy a ayudar de esto para removerlo. Esto creo que ya os lo enseñé en un blog. Es verdad que le suelo poner también yema de... O sea clara de huevo. Perdón. Y hoy no tengo. Así que es extra de proteína. No lo voy a tener. Aparte no tengo nada de queso. Ni nada que le pueda añadir de proteína. Pero bueno. Tampoco la voy a usar hoy mucho. En mi cuerpo la proteína. Porque no sé si voy a entrenar. He hecho ya 5 entrenamientos lo que va de semana. Así que hoy si no me apetece no entrenaré. Y tampoco creo que gasté mucha energía. Bueno mirad. Y me acabo de inventar una cosa. Y es que la crema de cacahuete esta. Es como súper espesa. Y me apetecía que estuviera más... Como más líquida. Entonces la he mezclado con leche. Que esto sí que lo solía hacer yo antes. Pero es que ahora más le he añadido una cucharadita de cacao en polvo. Y entonces ahora tengo como una especie de crema. Me voy a poner aquí a la luz para que lo veáis. Una especie de crema con chocolate sana. Que creo que le va a ir súper bien. Como tengo pocas cosas para añadirle al porri. Porque no tengo ni arándanos ni nada. Pues yo creo que esto le va a ir bien. Y a ver qué tal. Bueno chicas. Pues así queda finalmente el desayuno. Le he puesto un poco de nueces. De pasas. Luego la cremita esta que he hecho con la crema de cacahuete. Y un poquito de sirope de ágave. Que no lo suelo usar mucho porque al final es azúcar. Pero bueno. Y es sábado. Así que nada. Desayunito listo. Y que aproveche. Bueno chicas. Pues son ya las... Bueno. Casi las doce y media. Que día ha venido de Antonio. Y me estábamos pensando qué comer. Y nos ha apetecido mucho hacer risotto de puntalete. Que compramos el otro día en el corte inglés. La pasta esta para hacerlo. El falso risotto. Que es con puntalete. No es con arroz. Y nos encanta. A mí personalmente me gusta mucho más que con arroz. Pero nos faltan ingredientes. Nos faltan queso. Nos faltan setas y tal. Así que vamos a ir al mercador. Vamos a aprovechar ya yo creo para hacer la compra de la semana. A mí me la hace el lunes. Pues nos la quitamos hoy. Y poco más. La verdad es que he estado casi una hora desayunando hoy. Los sábados o los domingos. Me lo tomo con tranquilidad. Y os quería preguntar. Porque he estado... O sea. Me encanta ver vlogs. Ya lo sabéis. Yo empecé con los vlogs. Porque soy muy, muy... Muy consumidora de temas vlogs. Pero últimamente. Como que veo... O sea. Veo muy pocos. Veo como dos o tres cuentas nada más últimamente. Y... Y normalmente pues me duran toda la semana. Pero esta semana. Pues... Hoy ya por ejemplo. No tenía nada para ver. Porque como solo sigo. Tres o cuatro cuentas de vlogs. Nada más últimamente. Y ya no tenía nada para ver. No sé. Y os quería preguntar. Cuentas que vosotras veáis. Que me recomendéis. De... De vlogs. Es verdad que... Empecé como a aborrecer... Algunas cuentas. O sea. Yo me enganché a los vlogs. Por una cuenta en concreto. Hace millones de años. O sea. 2018. Creo que era. Cuando empecé a ver vlogs en YouTube. Y todo eso. Y me enganché. Solo a una cuenta en concreto. Y esa cuenta. Era. Yo qué sé. Pues de una vida normal. De rutinas súper normales. Tal. Que al final. Lo que a mí me gusta ver. O sea. A mí me gusta ver vidas. Que se parezcan a la mía. No sé. Me gusta sentirme. Reflejada. Conectar con esa persona. Porque tenga una vida un poco parecida. A la mía. Y... Y en fin. Hay cuentas que he aborrecido un poco. Porque han dejado de tener vidas. Con las que yo me sienta. Conectada. O identificada. Es como que he dejado de conectar. Entonces. Justo antes. He estado viendo. A esta chica. Que en fin. No voy a decir. La cuenta es. Ultra mega hiper. Requete famosa. Pero cuando yo empecé a seguirla. No era tan famosa. Y es verdad que ella me encanta. O sea. Me resulta súper inspiradora. Pero... No conecto tanto. Siento que. O sea. Aunque me sigue encantando. Ya no veo su blog. Desde hace. Por lo menos. Dos o tres años. Que creo que llevo sin verlo. Y me lo he puesto hoy. Porque de igual. Me lo voy a poner. Que no tengo nada para ver. Pero no. Ya no siento que. Que conecte tanto como antes. Y entonces estoy un poco. Huerfana de blogs. Y... Bueno. Os cuento esto. Para que me recomendéis. Blogs de gente normal. Que grabéis vidas normales. Y corrientes. Que al final son. Son las cosas que. Que me gusta ver. Por Instagram. Me da un poco más igual. Pero YouTube. Me gusta eso. Ver vidas. Normales. Corrientes. De personas que viven. En una casa normal y corriente. Y... Y todo eso. Así que si me queréis dejar en comentarios. Alguna recomendación. Os lo agradezco. Hola amigos y amigas. Vamos a Mercadona. Y me he puesto esta chaqueta. Que creo que hoy no me la voy a quitar. Porque está diluviando. Y es genial para cuando llueve. Porque no cala nada. Así que nada. Coge tú el paraguas. O... Cogemos uno, ¿no? Sí. Vale. Pues... Nada. Vamos dirección Mercadona. A hacer la compita. Me llevo esto también para tirar. No, ahí no está en la basura. Vale. Vamos a reciclar. Vale. Pues venga. Nos vamos. Super plan de sábado por la mañana. Vamos. Chicas, comidita lista de hoy. No he podido grabar el proceso. Porque no tenía batería. Así que nada. Lo grababa otro día. Aunque puede ser que esto esté en un blog. Seguramente esté. Porque lo hacemos muchísimo. Aunque ya llevábamos tiempo sin hacerlo. Lo he hecho todo de puntalete. Hoy como novedad le hemos puesto también taquitos de jamón. Que no le solemos poner. Y nada. Vamos a servirlo. Y a disfrutar. Y nada. De primero tenemos un poquito de ensalada. Que ya sabéis que nos gusta comer algo de verdurita. Antes de comer carbohidratos. Y ya está. Voy a cerrar aquí el blog. Porque me voy a poner a terminar de editarlo justo después de comer. Porque si no ya no me da tiempo a que se quede subido para mañana a las 8. Y nada. Espero que os haya gustado. Y que le deis mucho cariño. Que me dejéis en comentarios qué os ha parecido. Que le deis a me gusta. Suscribáis y todo eso que se dice. Y nada. A empezar la semana con energía positiva. Nos vemos el siguiente domingo. Y os quiero mucho. Mua. Mua.